Hola, ¿qué tal? Para conocer nuestro número de cliente desde la app de CityBanamets, vamos a hacer lo siguiente. Ingresamos, presionamos en la foto de perfil que se encuentra en la parte superior izquierda, y en la próxima pantalla se te van a mostrar algunos datos entre los que se encuentra tu número de cliente. Aparece en el segundo apartado, justo debajo de tu nombre. Si la app te pide que actives tu NetGay móvil, aquí te dejo una tarjeta para que veas un video de cómo puedes realizar este procedimiento. Muy bien, ahora ya sabes cómo puedes consultar tu número de cliente desde la app de CityBanamets. De esta forma se concluye este tutorial. Si te ha gustado, por favor, dale like, suscríbete para más contenido relacionado, deja un comentario, compártelo con quien pueda estar interesado. Saludos y hasta el próximo tutorial. No olvides también activar la campanita para recibir notificaciones cuando haya un nuevo video.